Saludos, los niños en cero Oye, Ruperito, oye, mi tirpal Pero bueno, la rumba te llama Andrés El sabor Oye, Ruperito, oye, mi tirpal Para Maura El nique El caché Viene el sabor El error Invernillo Siempre con sonido y sabor Andale No dudas para el Club Pensil Ardín de sonido volcánico Barrio de Catepec Los niños en cero Bienvenidos a las aldeas peñonedas Con el sabor del peñón de los baños Me dice Peña de Quentama Para el barrio De Santa Cecilia San Vicente Chicolopa Elba Aguirre Sergio Cedillo Ándele Ya llegó el Charly El Elegante La chica Candela Sonido por Catepec Sonido por Catepec SABOR PEÑA DE LOS BAÑOS 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 SABOR PEÑA DE LOS BAÑOS